¡Hola, bonsaístas! Ya estamos de nuevo con vosotros. En esta ocasión os traemos un árbol que ya conocéis, es un negikán, granado japonés, que ya trabajamos en este canal en un trasplante potente hace unos meses, quizá ahora cuatro o cinco meses, y bueno, aquí tenéis el resultado propio de la respuesta del árbol a aquel trabajo que hicimos en, quiero recordar, en finales de junio, y el árbol evidentemente durante toda la estación vegetativa que ha habido, el árbol vegetando ha ido creciendo y ahora estamos ya en otoño, el árbol está comenzando a otoñar, así que es buen momento para desfoliar como siempre y darle una poda y un colocado de la estructura para dejar ese árbol en un trabajo de formación adecuado a su nivel, ¿vale? Así que venga, vamos allá, como siempre, vamos a desfoliar. Bien, pues tras el desfoliado podemos observar en el árbol el crecimiento que ha tenido, ha sido relativamente corto desde el trasplante que hicimos hace unos cuatro o cinco meses, pero esas varetas cortas pero relativamente fuertes sí nos van a garantizar que hemos tenido un enraizamiento, es decir, que hay una serie de raíces ahí que han dado, han hecho exitoso el trasplante y, por lo tanto, es el momento de podar, estamos en finales de otoño y es el momento de podar el árbol para alambrar y darle una estructura y hacerle el último trabajo del año. Así que vamos allá con la poda y vamos a retirar principalmente los crecimientos fuertes que hemos tenido posteriores al trasplante. Vamos a comenzar eliminando también aquellas partes que se han hecho bien fuertes y con eso ahí vamos a tener suficientes. Esas son muy débiles, las vamos a dejar por ahora. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a ir retirando todos estos crecimientos largos y ahora le vamos a dar un poco de movimiento con el alambre. Aquí hay vareta muy gruesa. Así que tenemos que cambiar la tijera por la podadora. Normalmente estos árboles yo hubiese pinzado antes, pero como lo importante, la prioridad era el enraizamiento en este caso, pues le hemos dejado a su albedrío crecer a su aire y ahora vamos a corregir eso. ¿Vale? Esta ha salido en el interior, así que la vamos a eliminar completamente. Eso es. Y una vez que tengamos el árbol podado, pues vamos a empezar a alambrarlo, ¿vale? y a darle forma a proseguir ese trabajo de formación que empezamos hace un tiempo, ¿no? Y que os mostramos en el último vídeo, ¿vale? Alambrar con la idea de dominar la rama. ¡Au! Recordad que estos árboles tienen algunas púas. Mirad, a veces ahí lo notáis, he raspado un poco la corteza con el alambre, dañado un poco, bueno, no ha llegado casi él, dañado muy poco, pero tenemos que evitar dañar ese corteza. Aunque tampoco tiene mucha relevancia porque el árbol, con lo sano y fuerte y vigoroso que son, en la próxima temporada de cultivo, eso va a desaparecer en el primer mes o primeros meses. ¡Gracias! 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 Es tener mucho cuidado porque hay que saber dónde están las yemas latentes, siempre en los conjuntos de los entrenudos y ahí hay que evitar. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Estos árboles, estos árboles tienen su proceso y son momentos y seguir los momentos del árbol es aceptar seguro. Ya. Vamos a salvar esa yema. Eh... Y ahora aquí, que es el crecimiento nuevo. Y ahora aquí, que es el crecimiento nuevo. Esa la vamos a cortar, pero necesito ahora mismo que tenga esta longitud para conseguir el objetivo de equilibrio que buscamos. Entonces, vamos a ir a medio camino entre cortar y dejar crecer. Y esa rama, pues va cogiendo ese protagonismo que yo quería no darle, sino quitarle, puesto que es una rama que tiene muchísima fuerza. Vamos a hacer un encaje aquí. Eso es. Ahí, cuidado con las yemas. Eso es. Vamos a poner un alambre difícil aquí. Difícil porque hay poco englaje. Las ramas son muy gruesas. Y encima son verticales, que lo normal sería que se podasen. Pero, vamos, vamos a ver qué pasa. Yo voy a ir buscando dónde están las yemas. Eso es. Y ahora con dos ramas rectas. Vamos, vamos allá. Vamos allá. Vamos a alambra. Estamos en la rama trasera. Pero, fijaros, he tenido que meter un alambre del 4, el calibre del 4, para gobernar esa rama de ahí, que tiene cuatro meses. Es decir, cuatro meses, un alambre del 4. Eso es. Vamos a colocar bien el anclaje. Y ahora esta. Y era la que queríamos dominar ahí. Eso es. Eso es. Hay parte de la ramificación principal que, fruto de los procesos de formación, pues ya no necesito más alambre, porque ya está en el sitio y con el grosor que queríamos. Así que nos va a faltar darle un poquito más. Y la verdad es que toda esa rama me gusta donde está. No tiene eso un gran cambio, no hay un cambio extensible ahí. Así que vamos a ir retocando aquello que, sobre todo lo que ha nacido nuevo, lo que ha venido a raíz del proceso de alambre, del trabajo. Y la verdad es que, para la fuerza con la que partíamos, que era muy poca, porque partíamos de un árbol trasplantado a raíz desnuda, prácticamente. Un primer deaa que puede hacer más atrás de molestar, Apercto de maíz. Un segundo de incendio. Número 1 un diálogo. Un segundo de maíz. Un segundo de maíz. Un segundo de maíz. ¿Cómo? Un segundo de maíz. ¿Qué le physicians y las? Esto es lo que ha sobrado del hambre, lo veis, eso es lo que debería de sobrar como mucho. Aquí tenemos otra que vamos a meter un 4 ahí bien fuerte. Y yo voy a tomar un chico. y 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 utilizo la tijera de corta alambre como un pequeño alicate como lo habéis visto y y a veces se suelta vale y eso ya lo tenemos y una por la otra y 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 uno de los detalles a tener en cuenta importantes en el en la poda de de los neikangs son las ramas cortitas veréis esta rama era larga lo veis que está cortada pero esta que viene a mirarla veis una rama corta y con punta eso significa que es una rama de floración aquí es donde va a florecer la próxima temporada no en las ramas largas que son ramas de crecimiento con hormonas de crecimiento aquí están almacenadas las hormonas de reproducción es decir para que la próxima primavera nos deleite con esas flores rojas en primavera tan usual no aquí está esas son las ramas donde va a florecer pues aquí nosotras las vamos a utilizar ahí de eso ahí abajo bien estamos aquí retocándole terminando de retocar algunos tocones secos que quedan del trabajo este ha sido el trabajo de formación ahora de finales de otoño como veis el árbol no ha crecido mucho la verdad que con el trasplante a raíz desnuda que le hicimos hace cuatro o cinco meses bueno la la respuesta del árbol ha sido francamente buena pero el año que viene con un sistema de raíces y un sustrato totalmente renovado como decía el año que viene es cuando realmente este árbol va a crecer bien fuerte sano y fuerte que nos va a dar tiempo a densificar y hacerle los siguientes trabajos de formación para avanzar en esta no así que con ello esperamos que os haya gustado el vídeo y bueno no olvidéis nunca que los granados negican son árboles muy interesantes para bonsai gracias como siempre por vuestra atención no olvidéis suscribiros y darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo